El Valle de las Sombras Vamos a ir por aquí A esta zona de por aquí ahora A ver que es lo que vemos Venga, vamos chavales Bueno, ya sabéis, este es el quinto capítulo de la serie Juego que creo que va a ser bastante largo Aunque sí espero también yo aumentar un poco la duración de los vídeos Venga, tenemos el primer enemigo, a por él A ver, vale, están ahí No los había visto Venga, avanzad chavales Venga, por él Otra sombra de estas, ¿no? Ahora por esta No nos duran nada las sombras, eso es buena señal Eso es que vamos bastante bien equipados Vale, venga, vamos a entrar Ahí Vale, estoy viendo un montón de muertos vivientes Muertos vivientes Venga, vamos a dejar que se acerquen Vamos a dejar que se acerquen A ver qué hace Por ahí Uh, hay muchos, ¿eh? Mira, por el estilo aquí al colega este Este es el más peligroso necrófago Vamos a por él Venga, va a caer Bueno, por ese ahora Perfecto ¿Hay alguno más? Sí A por ese Bueno, parece que voy a tener que seguir haciendo muchas cosas Alguien ha subido de nivel por ahí Patricia Efectivamente, sube de nivel Vale, pues ha ganado 25 puntos en actitudes Todo a detectar trampas Todo a detectar trampas Que nos interesa cuanto antes subirlo Vale Y el amigo Yoshi también ha subido de nivel Vamos a subir de nivel Gana un conjuro de nivel 1 Y uno de nivel 2 Para memorizar Y usar Pues de nivel 1 Vamos a ponerle el grasa Que no lo hemos usado hasta ahora Y de nivel 2 Uff Pues venga, este mismo Otro telaraña Vale A ver Las cosillas que hay por aquí Que nos interese coger Bueno, en realidad ahora mismo Nos interesa cogerlo todo Porque estamos muy secos Ese bastón tendrá algo A ver Bastón es que no me lo llevo Me van a dar una moneda El bastón Con una moneda no No hago nada Los otros por lo menos Me dan 4 o 5 monedas Pero bueno Las mazas de calidad estas A lo mejor me dan 7 o 8 Vale Vale, estoy viendo que ahí se puede coger algo Ahí también Vamos a ver que Patricia A detecte trampas Porque yo no me fío Ni un cacho de estas criptas A ver ¿Hay algo interesante ahí o no? Con 95% Hombre, siempre me puede salir La tirada más de 95 Sería mala suerte Sería solamente un 5% No detectarla Pero algo me dice Que no va a haber nada Salmo Y detectar trampas Bueno, pues conjuros Simplemente para vender Vamos a ver si hay trampas ahí Vale, lo que he visto ¿Qué es eso? Un esqueleto, ¿no? A ver Yo si te has metido ahí A atacar Con la onda Y tú tienes que atacar Desde lejos No hay más, ¿no? Sí, sí hay A ver Buena Vamos a colocarnos ahí Esperando que vamos al amigo Ahí Por él Un metrófago No supone a Estoy viendo que aquí No hemos cogido La maza a esta Que al ser de buena calidad Seguro que me la pagan mejor Vale Algo interesante El deber me llama El deber te llama Sí, señor Vale Tenemos una poción Que no hemos Reconocido A ver si este Sabe que es Este de momia Vale Tenías uno ahí también, ¿no? Venga, pues Este se lo vamos a dar A Patricia Y los conjuros Este de sacerdote Y este también Bueno, pues Para venderlos Porque ninguno de los dos Me dice nada importante Y para detectar trampas Yo tengo a Patricia La verdad Vale No hay nada más por aquí, ¿no? A ver No Así se hará Vale Más esqueletos, ¿no? Nos colocamos aquí Venga Vaya Una trampa Una trampa había ahí, macho ¿Cómo es que antes No la he pillado Y ahora qué? No necesitaba esa trampa Mejor es que estaba por aquí A ver Si la detectas tú Vale No pasa nada por el esqueleto Pues está, yo sí me he tocado, ¿eh? Tengo que echarle una cura ahora Cárgate de tú mismo Echale una cura Y no me estés Perfecto El deber me llama A ver Es una espada Que me voy a llevar también Todo esto es para venderlo Ya sabéis cómo va Ey Me dice que inventario hay en uno Vale Tengo cuando pueda Tengo que conseguir dinero Para comprar el charco de contención Que me permite llevar Un montón de objetos Vamos a cargar Al amigo Jaime Que él tiene mucha fuerza Y puede llevar mucho peso Este va a rir Perfecto Vale ¿Qué dice? Estas hendiduras están obstruidas Con los huesos de cientos de muertos Los huesos parecen humanos Muy bien Venga Vamos a ver si Patricia Tenta trampas aquí ¿Detetas algo o no? Nada Vaya En el cofre había una trampa Vale ¿Cómo es posible? Si la he desarmado Bueno El caso es que desactiva la trampa Y la trampa es que me salen 4 o 5 esqueletos más No es que sea una trampa tampoco Y la tiras No es que sea una trampa tampoco No es que sea una trampa Tampoco tiene esa poción también para esto también para ellos a ver si yo sí sabe lo que es esto infravisión no me interesa este directamente no lo quiero aprender para venderlo esto es un anillo de oro para venderlo como gemas patricia a la bolsa protección contra el mal no me interesa porque lo tiene tanto nuestro personaje como la sacerdotisa con lo cual esté ahí para venderlo vale cota de malla se identifica con 1 cota de malla más 1 que me da armadura 4 vale a ver qué armaduras tienen aquí los compañeros esta me da armadura 3 armadura 3 es peor que las armaduras normales que tengo yo bueno pues no pasa nada de patricia y para venderla por cierto y fravisión no me interesa para venderla también que la echaría al cubo de las pociones vale pues yo creo que no me ha dejado nada por aquí está todo el problema como hoy así se hará dejaba algo para ella bueno si está para la voy a coger para venderla vale nos queda esta cripta y este trozo de aquí de mapa por revelar sigamos la cripta tiene buena pinta se la ve mucho más grande que el resto ahí hay algo interesante seguro bueno voy a revelar todo el mapa y luego ya me di me dispongo a ver qué cripta se asalto o qué cripta nos mira una sombra no ahora ya ahora ya cual es te voy a partir Sombra esto es una sombra normal A ver, espera, es que hay una sombra menor y una sombra normal, estoy viendo que armas efectivas, necesito armas mágicas, vale, ¿quién de mis personajes tenía armas mágicas? Armas a más uno, tú tienes que acabar con ella, tú, recibe tu muñeca, tú no le vas a poder hacer nada, eso es, con la espalda ahora le sale más fácil, vale, 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 vale a representar una figura rezando cubierta con una túnica bueno vamos a la cresta anterior por orden porque si no nos volvamos locos vale tengo a jaime un poco herido y a ser oscar también vale los demás más o menos bien tenemos ahí a ver qué vemos le voy a pegar un traquito al café anda mira una sombra por aquí venga acabar con ella te voy a partir en dos qué bueno un café aquí mientras vamos una patita y winden chicos qué bueno no está donde hay otra sombra pues venga por ella prácticamente la diferencia entre las sombras mayores y menores que unas necesitamos armas mágicas para golpear y otras no es necesario vale a ver qué tenemos aquí esto es un zombi a otro zombi y terik vamos a ver aquí no soy bienvenido abandonar este lugar a ver qué le todas estas opciones busco el mal que asola culdahar podríais ser vos culdahar ese nombre no me familiar no sé nada de culdahar buscad en otra parte abandonar este lugar si vos no sois el responsable entonces quién es por ejemplo no lo sé me están tantas preguntas abandono a este lugar muy bien adiós esperad la llave es una de vuestras posesiones dame la llave y entonces podréis marchar a este lugar ya claro ya mira y este está ya que se ha puesto en rojo quiere decir que me va a atacar a qué llave lo referí vamos a hacernos un poco el tonto la llave la ya estáis en la estatua dame la llave entonces por el macho de este lugar podría decirme para que esta llave abre la tumba no debéis entrar aquí está prohibido darme la llave y poder y entonces por el macho de este lugar abre la tumba pues no vamos a ver si ya que nos está informando a ver que nos diga cuál es la tumba de la que habla con la tumba de la que habláis no os voy a responder no debéis entrar allí está prohibido dame la llave y entonces por el macho de este lugar no nos dará la llave lo siento entonces moriréis joder hacer las paces con vuestro dios en el poco tiempo que os quede que os queda de estar en la tierra hermanos matad este intruso que así sea a ver venga no yo no tan y cada que se convierte tú a ver ahora está acá para que le eche ya sobre la una vez todos a por él A la barra de celeste y espalda. ¿No hay nada más? No. Vale, esto que es una especie de puente que va a hacerse una tumba, ¿no? ¿Eso qué es? Que no lo veo bien. Son enemigos. Fuera. No dura nada, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no. Apólese ahora. Unito de las paletas, ¿eh? Me viene muy arriba yo, va a ser mejor que nos lo organicemos. Ahí. Tú también, metete ya en melee. Tú también atacas. Muere, muere, dice. Grande Jaime. Sí, señor. Más enemigos. Esqueletos. Soy un montón en esta tumba, ¿eh? Vale, vale la barba en tu sangre. Vale, vale la barba en tu sangre, hijo. Qué bueno, tío. Vale. Eh... Aquí han soltado mucha matralla que voy a coger. Tú, John, ten ganas de recoger todo esto. Se viene arriba, John, ¿eh? Se viene arriba. Son más armas de buena calidad. Que tienen otro colorcillo. Que dan más dinero para venderlas. Vale, ahí no había nada más, ¿no? El deber me llama. A ver, ahí viene nada. No la quiero nada. Venga, situaros ahí. Mira. A ver, se puede coger algo de la pared. Pero espérate. Patricia, escóndate las sombras. No lo ha logrado. Espérate. Vaya. Algo viene por ahí. Venga. ¿Qué es? Siete y nueve. Joder. Es que entre los dos le han quitado 16 puntos de golpe al bicho este. Venga, acércate a coger allá. A ver qué es el que hay. Mira, un casco, una espada y unas moneditas. A ver el casco. Está chulo. Venga, póntelo. No es mágico ni nada, pero queda bonito. Mira. Y este se lo vamos a dar a Tania. Eso es. Lo demás para vender. Estoy listo. A ver, Patricia, busca trampas. Ahora. Parece que no hay nada, ¿no? Un poquito más. Sí, sí, había trampas. Sí, había trampas. Vale. ¿Dónde hay una? Puede haber más, ya lo sabéis. ¿Qué es un shopping? Y dos ajedrezos. Sí. Al ataque. Te voy a partir en dos. Venga, perfecto. Como caen, ¿eh? Me llamaste la barba en tu sangre. Vale. Vamos a ver si Patricia encuentra trampas en la escalera esta. Que tiene toda la pinta de ser el lugar idóneo para encontrar trampas. Vamos a echar un par de curas. Una Jaime. Otras al Oscar. Otras al Oscar. Que había que poner, por cierto. Otra mal. Y te quedan de las otras cuatro. Otra más. Vale. Muy bien. Pues así vamos. Un guardán rápido. Patricia, ¿encuántas algo? Nada. Por supuesto. A ver. A ver. Te voy a sacar un montón. A ver. Ahí, ahí. Que venga, que venga. Buen. Sí. ¿Ves? Un eclario. A por él. Ha caído pero echando leches, ¿eh? Comencemos. Vale, Patricia, es que esto tiene toda la pinta para que haya una trampa. A ver si encuentras algo. A ver si no me dejan. Vamos a ver si ahora puedes encontrar trampa, Patricia. A ver, ¿alguna trampa? Otro esqueleto, ¿y esto qué es? Sombra menor, vale. A ver, ahí. A ver, Yoshi, tú vete atrás. Tiene más débil. Los tres encargo de esto. Cuidado, Yoshi, que te pueden pegar un cachaval. Ya caído todos. ¿Eso qué es? Otra sombra menor. A ver. A ver. Uy, no, un golpe. No, pero no lo quitas un poco. Vale. Eh... Busca trampas. Espérate que... Hay un bucho ahí todavía. Vale. No llegan. No llegan. No llegan a lugar. Venga. Busca trampas. A ver, lleve algún por aquí. Como quieras. Vale. Vale. Hay unos cuantos sarcófagos. Mira, ahí se puede coger algo. Y ahí también. Vamos a ver. Si aquí le aparece ahí algo. Invisibilidad. Concluido a nivel 2. Para ti. Aprendelo. Eso es. Vale. Y... Tú mismo. A ver. Esto te va a interesar mejor al mago. Sí. Como desees. Una daga mágica. Vale. Daga más uno. Vale. Pues... Te la pongo a ti. Pero tú, de momento, tira... Con tu onda. Y la velocidad de color. Que es un conjuro a nivel 1. Lo aprendemos. Esta se la voy a dar a Patricia. Por si quiere aumentar. Es una poción de fuerza. Que aumenta la fuerza a 18. ¿Qué fuerza tenía Patricia? 16. Vale. Le viene muy bien. Vale. El deber me llama. A ver. Ahí se puede coger algo. Pero lo mismo tiene una trampa. Vamos a mirar. Por supuesto. Ajá. Blanco y en botella, eh. Me estaba esperando. Vale. Tantas armadas. A ver qué hay. ¿Esto qué es? Llave del santuario. Armadura rota. Moneda de oro. Toque helado. Y poción de aislamiento. Llave del santuario, ha dicho. A ver. Esta es una llave de plata donada con una gema roja en el mango. Al especializarlo más de cerca, se aprecia que ha sido grabada una pequeña calavera en la gema. Muy bien. Vale. El toque helado es un conjuro nivel 1 que puede aprender Yoshi. Y lo aprende, de hecho. Muy bien. Más cosas. La armadura rota. Vale. Eso es para vender. Las llaves. Me gusta que las lleve el segundo Armando, que es Jaime. Vale. Y esta poción se la voy a dar a Tania, que la guarde en el cesto de las pociones. Tengo bastantes cosas para vender, eh. Me estoy fijando. Vale. No hay nada más, ¿no? No. Pues vámonos. Esa llave nos abrirá la puerta de algún sitio. ¿Aquí me he dejado algo? No. No. Sí, bueno. Aquí... Eso es un mayal, ¿no? No. Una mazaca de buena calidad. Y aquí hay más cositas. Venga, coge. Y ya lo vendo todo. Todo esto es para vender todo, eh. No me voy a quedar con nada. Vamos. Bueno, pues... Esa llave abrirá algo. Lo mismo en la tumba de arriba. Que no llegamos a entrar. No sé si os acordáis. A lo mejor encontramos algo. Venga, vamos para afuera. Que venga el resto. El deber me llama. El deber me llama. Vale. Vamos bien de vida. Otra sombra de esta. ¡PRECARA! 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 Vale. ¡PRECARA! ¡PRECARA! muy desgastada por el paso del tiempo. Pensé que es una advertencia para no entrar en la tumba y perturbar a sus guardianes. Una inscripción. Esta es una estatua que representa a un guerrero bárbaro apoyado sobre un mandoble. La estatua se ha desgastado con el tiempo. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver si hay una puerta, ¿no? Ahí va. Me he encontrado aquí con un muerto billete ya. Venga, coloquemos ahí. Y que venga el que quiera. Joga. Ahí va aún hay menos. Bueno, cojo la daga. Que le eche. Si no tengo espacio en el inventario. A ver aquí. A ver. Vamos a cargar un poquito a Tania. Con armas para vender luego. ¿Me está lleno? Bueno, pues. Esto también lleno. Pues venga, Patricia. Tengo que ir a vender en cuanto pueda. A ver, Patricia. Ocultate las sombras. Tengo que mejorar esto de ocultarse las sombras. A ver. Vale. Me he escondido las sombras. No me ven porque me voy oculta. A ver qué hay. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y unos cuantos más. Mira. Se pueden atacar. A la batalla. Vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a lanzar un conjuro de la araña aquí. Con Yoshi. Para que los esqueletos se queden atrapados. Sí. Y ahora tú déjate ver. Eso es. Por aquí. Mira, la atraparon, ¿no? Es que él también se puede ver en muestra de la araña. Bueno. Con proyectiles. No, 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 no. Tú ahí. Y tú ahí. Y tú ahí. Genial. Tú no podías ser inmovilizado. Así que tú puedes ir acá. Y a John le necesito aquí. Con las flechas. Vale. Vale. A ver. A ver. Eso. Las vueltas. Uy, cuidado. Que tú tienes poquita vida. Vete para acá. Vale. Mierda. Se ha quedado inmovilizado. Venga. A por esta. Bien. Se ha quedado inmovilizado. Me ha matado yo sin los arqueros, tío. Este cabrón ha sido. Menos mal que tengo un pergamino por ahí, tío. Menos mal que tengo un pergamino. Claro. Le he metido un combate. Y los puñeteros arqueros estos son. Tengo sitios donde ir. Monstruos que matar. Que mal lo he hecho, tío. Yo mismo me estoy encerrando con la telaraña. Vale. Fuera, tú. Soy un hombre ocupado. Tengo sitios donde ir. Monstruos que matar. Menos mal que no se ha quedado, tío. Eso. Por los arqueros. No odias. Bien. Ahora por este. Vale. Están pidiendo a Patricia. Patricia, muérete para acá. Que no quiero más bajas. Buen flechazo. Vale. A ver, tú. Vamos a ver. ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? No me digas que no tengo el conjuro de vivir a los muertos, tío. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a coger. Y ya de paso. Es lo que pasa cuando nos matan a un personaje. ¿Dónde están las cosas de Yoshi? A ver. Espérate. Vamos a ver. Esto es aquí. A ver. Tú mismo. Aquí. No tenía muchas cosas. Yo sí. Todo se ha dicho. Vale. Espera un momento. Esta se la vamos a dar. Con el inventario. Yo no para todo, macho. Es que voy petado a objetos de todo. Mira, vamos a hacer una cosa. Eso ahí. Eso ahí. Vale. Es que voy con todos los personajes y los objetos. Mira, a este, la flecha le voy a poner. Esas ahí. Y esas ahí. Nada, todo esto es para vender. Olvídate. Olvídate. Vale. Ya tiene un hueco libre. Eso es. Vale. Pues todos los objetos recogidos. Luego vengo a por las flechas, arcos y demás. Por si, sí. Porque no tengo espacio. ¿Sabéis lo que vamos a hacer. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Voy a hacer un viaje a la aldea. Concretamente al templo. Y vamos a comprar un conjuro de revivir a los muertos para revivir a Yoshi. ¿Vale? Y ya de paso que voy a estar allí. Lo que voy a hacer es aprovechar para vender cosas. Porque tengo un montón de cosas para vender. Y darle las herramientas de gnomo al gnomo de las pociones. Me parece que era. Que seguro que le puede sacar buen partido. Así que le hago un cortecito al vídeo para que vosotros no notéis nada. Y ahora continuamos. Bueno chicos, pues ya estamos aquí en el templo de Guldahar. Voy lo primero a hablar con la hermana Kaliana. A ver. No me digas que no me deja. A ver, espérate. Que tengo que decirle esto. Menciona este es el venerable hermano Poquilín. ¿Quién es? Vale. El venerable hermano Poquilín es un sacerdote de Ismatel de categoría más alta que nos visitaba. Pasó por Guldahar hace varios días en su peregrinaje hacia el monasterio de la Lila. En lágrimas en Brian Sanders. Viajó un trayecto largo viniendo desde Cormith. Creo que es lo que dijo. Debería ser de aquellas regiones tan lejanas. Porque portaba un símbolo de Ismatel que no me era familiar. En cualquier caso os prometió regresar con ayuda una vez que llegara a Brian Sanders. Espero que se encuentre bien. Fascinante. Sobre la curación. ¿Qué ayuda podéis ofrecer? Esto es lo que quería yo. Venga. A ver. Revilas muertos. 675. La gracia nos va a costar a Yoshi. ¿Qué pasa? Así se hará. Vamos a ver. A ver qué pasa con Revilas muertos. Vale. No funcionan personajes elfos. Vale. ¿Pero tú qué eres? A ver. Tú eres un personaje... Hechicero humano. Debería poder... No sé. ¿Por qué no me está dejando Revilas? A ver. Ah. Porque estos son pergaminos. Vale. Son pergaminos, ¿no? Vale. Espérate. Ella es. Es que lo tiene que hacer ella. Vale. Vale. Revilas muertos. No me deja comprar porque... Ah. No me deja comprar el pergamino. Es que son pergaminos lo que me vende. No me deja comprar porque voy hasta arriba de objetos. Vale. Espérate. Ahora sí me deberá dejar. Eso es. Ahora ya le tengo. Eso es. Coño. Me no me acordaba yo. Vale. Voy a aprovechar ya y me quito del resto de héroes. Todo lo que puedo vender. La daga más uno. No. Y la daga más uno tampoco. Vale. Esto. Por ejemplo. Que lo paga muy bien. Vale. Lo mandoble. Si el mayal también. Vale. El vino muerto 100. Pero tú tienes aquí pergaminos. Que podemos vender. Como salmo y detectar trampas. Vale. Vale. ¿Tienes algo para vender por ahí? Sí. Mandoble. Todo esto para vender todo. Y la daga esa también. Vale. La daga más uno me da 480. Es que yo no sé si esta mujer me dará más dinero que el otro. Vamos a hacer una cosa. A ver. Conte el pergamino. Vamos a hacer una cosa de Yoshi a Yoshi. Eso. Esto. Esto. Y todos los proyectiles de onda. Vale. Y las herramientas estas también. A ver. Ponte la daga. Ponte la onda. Y ponte proyectiles a tope. Y de conjuros al morir. No sé si se le habrá quedado alguno memorizado. No. No tiene ninguno memorizado. Bueno. Pero ahora vamos a ir a descansar. Eso es. Vamos a ver primero al herrero Conlan. Y luego vamos a ir a ver al gnomo. Y por último descansamos. El deber me llama. Eso. Primero a Conlan, el herrero. Y a partir de ahora mucho ojo con Yoshi. Porque, claro, que tiene una armadura malísima. ¿Qué armadura tienes tú, Yoshi? Armadura 6. Mientras que los demás tienen 3. 0. 0. Los menos 1 y menos 1, claro. Que los guerreros son siempre los que tienen que ir al frente. Si ponemos a un mago sin defensa ni nada al frente. Pues ya veis lo que pasa. Vale. Venga, habla con Conlan. Vamos a venderle cosas. Mira, los pelajes de Yeti, por ejemplo. Tú tienes pociones. Pero estas se las vendemos al gnomo. Vale. Y en pergaminos. Ya hemos vendido lo que nos interesaba el curar. Me lo guardo. Vale. ¿No tiene nada más ahí? No. Mira, tú sí tienes. Cota maya más 1. Mira, me da 800. Los del templo son unos sinvergüenzas. Me han pagado de menos por todas las armas, tío. Increíble. No les vuelvo a vender nada a los sacerdotes estos sinvergüenzas, ¿eh? 3.000. Vale. Vale. Perfecto. Puedo mejorar en la armadura a esta mujer que tiene, si no recuerdo mal, una armadura laminada. Bueno, vamos a esperarnos. Vamos a esperarnos porque además es que Tania realmente se mete en combate poco. Usa más la onda. Y sí, es verdad que a veces entra en combate, pero ya tiene armadura cero, que ya es una buena armadura. Vamos a ver al lomo. A ver, tengo interés en saber qué me dará el lomo si le doy las herramientas estas. Vamos a usar el miembro que más carisma tenga, que creo que es el paladín, que tiene 17. Sí. Que mejor cae. A ver. No pude evitar notar esa caja como esa mochila. ¿Podría mirarla de cerca? Claro, aquí tenéis. Parece ser una colección de herramientas de gnomo. Debe haber algo allí que puedo usar para reparar mi nave. Oh, mirad esto. ¿Dónde lo contrastéis? ¿De veras importa? Supongo que no importa. Solamente Curvicea. Sí, creo que esto me será de utilidad. Y si os pecho a cabo, no os sirve de nada. Por la caja os daré algunas de mis mejores pociones. Creo que os serán de mucha duda muchos viajes. A ver. ¿Podemos coger las pociones o podemos coger dinero? ¿Qué clase de pociones son? Dos pociones de curación, una de invisibilidad y una de heroísmo. Sí. Venga, trato hecho. Excelente. Algo más, tal vez algo de mis provisiones. Claro, veamos que tenéis. Venga, vende. Marija para pociones. Abrí a vender. La de libertad y las dos de genio las vendemos. La de argelida también. El antídoto este que tenía un color raro también. Esta de resistencia al fuego también. Infravisión también porque es que eso no vale para nada. Y la de aislamiento también. Para también la opción. Vale, y las pociones que ha mandado. Estas. La de heroísmo es la única que me paga un poco mejor. En visibilidad no vale para nada porque en toda esta zona hay mucho muerto de viviente y necesito un visibilidad entre los muertos de viviente. Por lo cual eso no me vale para nada. Vale, la de curación. Tú tienes cuatro. Tú tienes una. A los guerreros. Que son los que van al frente. Y las llaves que se las guarda el colega. Vale. Tú tienes una. Tú tienes una. Una. Y tú no tienes ninguna. Pues tú le vas a dar una. Vale. Perfecto. Vámonos. Que aquí ya no hay nada más. El deber me llama. Vale. A ver. Conjuros. El grasa está bien. Voy a quitar un identificar y voy a poner un prestigio mágico. Vale. Y aquí necesito algún conjuro mejor. Pero es que no tengo nada mejor. Te lo daño. Así que estoy listo. El deber me llama. Vamos a la posada. A descansar. Vale. Más que nada para que se cure Yoshi. Se cure también el señor Oscar que está herido. El amigo Jaime. Y bueno. Tania está ligera de herida. Y Patricia también. Que le faltan 14 puntos de vida. Se cubren todos. Descansen. Memoricen conjuros. Y nos volvemos al Valle de las Sombras. Venga. Entra. Vale. Así se hará. Alwin. A ver. Habitaciones. Venga. La noble. Vamos a pagarnos el lujo. Noble con una rata por ahí correteando. Vale. Ya estamos a tope de vida. Bueno. Pero lo que vamos a hacer es le hago un cortecito al vídeo. Y volvemos a la tumba donde estábamos. Chicos. No tardó nada. Ya mismo. Bueno. Ya estamos aquí en el punto en el que cayó Yoshi. Lo único que he visto es que claro. Las pertenencias de los esqueletos que no cogí han volado. Bueno. Creo que no había tampoco nada imprescindible por así decirlo. Vamos a coger eso de ahí. Que es un espadón. Y tenemos una puerta, otra puerta y otro portón. Vamos a abrir esta misma. A ver qué hay. Vale. Tenemos zonmín. Deja que se acerquen. Eso es. Y ya por ellos. Vamos a dejar de momento. Eso. A Tania con. Que vayan solamente los dos a la vez al frente. Y todos los demás con proyectiles cubriéndoles. Vale. Patricia. A ver si te puedes ocultar las sombras. Bien. Como quieras. Devela me que lo que hay ahí. A ver. ¿Qué es eso? Esqueleto de arrepiento. Dos, ¿no? Vale. Ahora ponte aquí. El deber me llama. Venga. Voy por ellos. Había otro bicharaco. ¿Esto qué es? Tumulario. Voy por el tumulario. Venga. Arma no efectiva. Arma no efectiva, me dice. Vale. Jaime. Jaime es el único que tiene un arma mágica. De momento. Para golpear a los muertos vintes que requieran arma mágica. Un momento. Te puedes echar. A tus órdenes. Vale. Perfecto. Venga. Tania ha subido el nivel. Vamos a subirla. Uno de nivel 2 y uno de nivel 3. Estupendo. Vale. Acá anda un conjuro de nivel 2. Que vamos a poner otra cura que nos puede venir muy bien. Vale. Y de nivel 3. Mira. Castigo Sagrado nos puede venir muy bien. Y animar muertos. También nos va a venir muy bien. Este es para reanimar esqueletos que luchan con nosotros. Bajo nuestro... Nuestras órdenes. Así se hará. Venga. Hay que retirarse. Patricia encárgate de ver si hay trampa ahí. A ver. Ahí. Es donde quiero que vea si hay trampa. Ajá. Había una trampa. Vale. Trampa desarmada. Atención que tenemos aquí unos guanteletes y otra llave. Vale. Vale. Los guanteletes para Yoshi. La poción. Pues mira. Te quedas tú una y le das otra a Yoshi también. Que tenga por si acaso. No están identificados y no tengo ningún conjuro a identificar. Así que tendremos que esperar a descansar para ver qué hacen esos guanteletes. Vale. A ver. A ver. Patricia escóndete. Bien. Se ha escondido con éxito. A ver. Un esqueleto. ¿Qué más hay por ahí? Tres, cuatro esqueletos. Cinco esqueletos. Y un zombi. ¿No? Vale. Bueno, pues mira. Me lo voy a traer para acá. Ven para acá. Ven para acá. Vaya. Trampa levantada. Vamos a movernos. Sacamos de la zona de trampa. ¿Qué? ¿Qué? Pasad una de que hay trampas. No vais a ningún sitio. Quietos ahí. Vale. Retroceder. Que no quiero que active ninguna trampa más. Ahora. Escapa es el esqueleto. ¿Cuál es el esqueleto? Cuéntame el objetivo y lo aplastaré. A ver. ¿Hay trampas? Claro, ya la que había. La he activado. Un esqueleto. Venga. El deber me llama. Va por ese. Toma. De un espazo agarado. 15 de año. 15 de año. Busca trampas. A ver si hay algo. ¿Qué objetos puedo abrir? La cajita esa. Tiene trampa la cajita. Aquí todo tiene trampa. O casi todo. ¿Qué tiene la cajita? Te conjuro enredar. ¿Esto qué es? Un collar para vender de gemas. Y algo de oro. No hay nada mal, ¿no? No. Bueno, Patricia. Pues ya que estás. Cógete ese hacha. Le vamos a vender. El empadón este que hay aquí. Eso. La vamos a cargar a ella. Que normalmente ya no suele llevar mucho peso. Esto. Para venderlo todo. Bueno. Una maza de calidad de esas. Vale. Conjuro enredar. Es de clérigo. Vamos. De magia de sacerdote. Pero es de la esfera vegetal. Me parece que ya no puedo usarlo. A ver. Tania. ¿Puedo usar el conjuro enredar? No. No puedo usarlo. ¿Ves? Para venderlo. Lo guardo ahí de momento. Necesito un conjuro identificar para los puenteletes. Vale. Vamos a hacer el mismo método. Con Patricia. Ocultarse las sombras. No lo ha logrado esta vez. Espérate un momento. Se está resistiendo. Ocultarse las sombras. Tengo que mejorarlo en cuanto pueda. Ahora. Joder. Con las trampas. Joder con las trampas. Como me las como. A ver. Que lo que hay ahí. Esto que es... Un necrófago. Venga. Ahí. Venga. Venga. Por eso. Me lavaré la barba en tu sangre. Prueba, mi amigo. Joder. Como cae. Joder. Los cohetos. Perfecto. A por eso. A por el neclario. Vale. Vale. Mira. A ver si hay trampa. Aquí. ¿Es lo único que se puede coger? Mira. Había trampa en el pequeño. Trampa desarmada. Y esto es. Una gema torquesa. Y dinero. ¿Y aquí? ¡Vaya! Una espada larga mágica. Vale. Espera. Vamos a guardar esto ahí. Esto se lo vamos a dar a Jaime. Esto es una poción de infracción. Esto es para venderlo directamente. A Tani. Vale. Me meto a Jaime. Vamos a cargarle a Jaime. Que tiene mucha fuerza. Vale. Yo sí. Coge los objetos. A ver si los puedes identificar. A ver. Es que está en la otra medio. Como desees. A ver si hay suerte. Esto es un té de momia. Vale. Te voy a dar uno a ti. Y otro a Patricia. ¿Tienes tú, Patricia? Sí. Pues. Ah, John Botanic. John Botanic no tiene. Eso es. Vale. No he identificado. Necesito un conjuro. Si no, no puedo identificarla. Vaya. Ya necesito dos identificar. Para dos sujetos. Así se hará. Puedo intentar arriesgarme a descansar aquí. Pero puede ser que nos salga algún monstruo. Bueno. Voy a intentarlo. Vamos a ver. Vamos primero a los conjuros de... Bueno. Luego. Así se hará. Y así gasto los conjuros memorizados que tengo. En enemigos. Termina de abrir esta puerta. Y luego ya sigo. Creo que hay que avanzar por aquí. Venga. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Venga. Vale. Al ataque. Al ataque. Eso. Bien. Tengo sitios donde ir. Monstruos que matar. Vamos. Comencemos. Bien. Aprovechamos. La lanza proyectiles. A ese. Y ahora lanza un proyectil. Ya no la hace. Mi espada es tuya. Ríndete. Vale. Perfecto. A ver. Patricia. A ver si hay trampa aquí. Como quieras. No. No hay trampa. Qué raro. Bueno. Qué raro. Tampoco va a haber trampa en todo. Todo. Vale. No hay trampa. Retrocede. Estoy listo. Así se hará. Tiene mucha vida. Vale. Cógelo. A ver. Qué hay. Vaya. 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 Varios conjuros. Símbolos sagrados de Myrkul. El trazo de este símbolo sagrado. Voza una calavera humana blanca. Que sobresale de un fondo negro. La calavera parece estar tallada en marfil. Y está ingustada sobre un fondo negro de onice. Muy bien. Y dos conjuros que se los voy a dar a Yoshi. Que creo que no los tiene. Uno en manos ardientes. Lo aprendo. Bien. Y el otro. Drenaje menor de reichero. También. Vale. Bueno. Venir aquí. A ver si aquí podemos descansar. A ver si no tenemos ningún encuentro. Voy a hacer un guardado rápido. Y a descansar. Vale. Hemos descansado. Ay. Pero leche. No le había dado a Yoshi que aprendiera los conjuros que quería. Claro. Necesito todos identificar. Venga. Repetimos la opción. Sí. Guardado rápido. A descansar. Vale. Venga. Vamos a ver los ojos tomás. ¿Qué tenemos por aquí? Guanteletes de pericia de armas. Caco de bonificación más uno. Vale. Estupendo. Pues este para ser Oscar. Dos guanteletes. Ahora. Perfecto. Vale. Más cosas. La espada. La espada. Identificar. Confuso. Espada larga más uno. Vale. Pues ya tengo arma mágica con ser Oscar también. Ya los dos guerreros tienen arma mágica. Genial. Y esta la voy a vender. Pues voy a aguantar de momento. Ahora voy a tirar un poco con la espada larga más uno. Ya que es un arma mágica. Vale. Perfecto. Gaco 12 y gaco 13. Vale. Muy bien. Estupendo. Este pedestal sostiene un libro grande unido a él por una cadena. Una especie cuidadosa del libro revela que su página está en elaborada de piel humana. Cada página está cubierta de letras nítidas y escrita con sangre. Bueno. Vamos a hacer aquí un guardado en esta cripta. Vale. Antes de seguir continuando por cierto. Me he mirado a ver si hubiera trampa en la escalera. No pasa por ahí. ¿Hay alguna trampa por ahí? No. No. Parece que no haya trampa. Pues eso. Vamos a dejar aquí el capítulo. Seguimos a partir de este punto el próximo día. Como siempre digo. Agradeceros que se hayáis pasado a echar unos minutillos. Mándaros un saludo. Y bueno. Ya sabéis. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.